En el presente Miss Universo se discutió mucho sobre la cirugía plástica. Yo entiendo que son excelentes instrumentos válidos para los concursos de belleza, pero son sólo eso, instrumentos o herramientas. Las aspirantes a reinas de belleza deben trabajar múltiples áreas porque van a competir con 80 mujeres igualmente bellas. Si alguien como candidata se ama y se acepta tal y cual es, puede recurrir a la cirugía plástica o cualquier otro instrumento que le guste para modificar su cuerpo, más allá de que el concurso de belleza se lo pida. El propósito de la cirugía debe estar alineado con su propósito de vida, siempre con perspectiva desde el interior hacia el exterior. Estoy muy feliz de que sea una latina que haya ganado este año, Andrea Meza. Para mí el triunfo de una mujer es el triunfo de todas, porque todas son ejemplos de belleza y preparación. Muchas felicidades.